¡Hola! Pues aquí estamos en la oficina de Cinemas Comics y hoy vamos a hablar del tráiler de The Marvels. ¡Adelante intro! Bueno, pues... ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, nos encontramos a Monica Rambeau que ya está trabajando con Nifuria. Están investigando una especie como de lugar de salto. O sea, deslocaliza algún tipo de agujero... Es parecido al Hex este, ¿no? Sí, algún tipo de agujero gusano que te permite... Sí, algo raro ahí. Viajar a otros universos o a otros planetas a mayor velocidad, ¿no? Porque dice que está acercándose al lugar de salto. Entonces... Bueno... Parece ser también que hay una especie de conexión rara, ¿no? De que si activa sus poderes Miss Marvel, pues tiene la capacidad de... Claro, pero ¿es al tocar eso o no? O sea, ¿es justo al tocar eso o no? No sé, hay una escena en la que Monica Rambeau y Nifuria van a casa de Kamala... Sí, y activa sus poderes. Y ella le va a enseñar cómo usa sus poderes y le dice... ¡No, no, no! Y aparece de repente Carol Rambeau y... Pero a Monica no le pasa nada. A Monica no. O sea, que no son las tres, solo dos de ellas. Yo creo que la historia de que tenga que estar en The Marvel las tres haciendo equipo... Es que así se aseguran de que van a estar en el mismo sitio las tres juntas. Porque... Es una conexión rara, ¿no? Sí, sí, es muy rara, sí. La que han... La que han hecho, ¿no? Me imagino que tenga algo que ver con el brazalete Kree que lleva Kamala. Bueno, que la villana también lleva en el otro brazo. No sé si os habéis fijado, pero hay que fijarse bien. La villana tiene... Kamala siempre lo lleva en un brazo y... Y... Y ya la llevan en el otro. Es que falta un... Pues lo tienen la mala. ¡Oh, la mala! ¡La mala! Que es Kree, pero los Kree no hace falta que sean todos azules, ¿verdad? Los... No. Kree... No, porque el este no era azul. El de... El de Capitana Marvel no era azul. Ya, bueno. El perfecto en Capitana Marvel es más bien como una especie de imperio, ¿no? El Imperio Kree. Sí. Y cualquiera parece que puede formar... Sí, ¿no? Vale, vale. Aunque, por lo general, si eres... Puro, eres azul, ¿no? Y sangre limpia. Pero el... Kree puro, eres azul. El... El... Yudelow no era azul. Y era como el jefecillo ahí de un... De un abrigado de un escuadrón. Y luego también el otro personaje, el de... Bueno, de hecho, a Capitana Marvel no es azul. Y la aceptan en los Kree, ¿no? Sí, sí. En el equipo Kree. El equipo Kree. Pero por lo general... Tú eres de Kree o de Skull, ¿eh? Pero por lo general... Tanto... Varios miembros del... Del grupo... Eran azules. Eran azules. Eran azules. Eran azules. Sí, sí. O sea, quiero decir que... Que los Kree... Sí, sí. Por la raza eran... ¿Tú eres más del equipo Kree o Skrull? Pues es que... Claro, eh... De Marvel Studios, ¿eh? De Marvel Studios, ¿eh? Del universo dinamático. Yo soy ya más de los Skrull. Sí, son buenos chicos. Porque son como buena gente que... Y lo... Y digamos que... Que los... Los... Los Kree sean como Putin, ¿no? El ejército de Putin. Que llegan ahí y lo pasan con todo. Lo pasan todo ahí. Sí, pero ahora los Skrulls van a ser malotes, ¿eh? En Invasión Secreta. Al menos un grupo. Una facción. Dirigida por esta. Por esta. Por Emilia Clarke. Se vuelven malos, pero también porque están ya hartos de... De no encontrar un sitio a donde acudir. O sea, porque parece ser que llevan años desde los ochenta. Buscando un lugar donde... Desde los noventa. ¿Ochenta? ¿Ochenta? Bueno, no sé. Son los ochenta. La peli es en los noventa, pero llevaban tiempo antes, ¿no? En la estación esa. Vale. El laboratorio ese, ¿no? Ya me estoy haciendo un lío, porque como ese mismo año se estrenó también la de Wonder Woman. Wonder Woman era de los ochenta. Se estrenó dos años después, pero bueno, casi. Casi aciertas. Bueno, yo... Sí, bueno. Quiero decir que llevaban... Se fusiona el tiempo y el espacio. Sí. Llevan vallas décadas. En la guerra mundial. O sea, que anda que no... Sí. De todos modos eso. Ah, tú dices la secuela. Del ochenta y cuatro. Sí. Claro. Pero eso me ha ocurrido. Vale. Pues el... Sí. Capitán Marvel se desarrolla durante los noventa. Llevan décadas los pobres Skrull. Muertos de asco. Buscando un sitio donde asentarse y están viviendo, digamos, en la miseria. Y de hecho, hasta la hija de Talos se revela contra sus padres. Sí. Bueno, veremos cómo los funcionan. Pero bueno, tampoco están en la mierda. Que están ahí en puestos de poder. Que son ahí agentes del FBI. Sí. Que se han empezado a infiltrar ahí. Tendrá su sueldo, ¿no? Anda que no cobrará bien un agente del FBI. Ya, ya. Pero lo que ellos no quieren es esconderse. Ya, ya. Bueno, bueno. No quieren dejar de hacerse pasar por una persona y mostrar su verdadero ser. Eso sí. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El trailer. ¿Qué hemos visto? Pues eso. Mucha acción. Luego hay una escena de baile. Que si no... De cantorreo. Y gatos. Muchos gatos. Queremos muchos gatos. Muchos gatos. Bollywood. Sí, verdad. Pero... Los gatos creo que son de la raza de los... Los Ferkens. Los Ferkens estos. Sí, claro. Se ve uno que se come a unos bichos. Us. Us. Us que vuelve. Y el resto de gatos serán Ferkens o algún chistecito. O algún chistecito puede ser. No sé. No sabemos. Muchos gatos. Queremos muchos gatos. La película se ha retrasado a noviembre. Sí. 10, 11 de noviembre. Está planificada que iba a llegar ahora... Incluso creo que era antes de Guardianes de la Galaxia, ¿no? No. Era en verano. Era en agosto. ¿Se cambiaron fechas? Era agosto. En agosto salía. Vale. Y era en noviembre. Ha estado bastante, bueno. Bueno, entre Dune 2, Capitana Marvel y luego la película esa de los Juegos del Hambre. Va en noviembre. Sí. Noviembre interesante. Cine Filó. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Kamala Khan, pues bueno, en su línea, ¿no? De adorar a la Capitana Marvel y listo. Sí. Me han fichado, ¿no? Me han fichado. Pero luego, por ejemplo, Nick Fury, supone que es un espía, pero lo conoce todo el mundo ya. Es en plan, ¿no? No es un espía ya. Es como un... ¿no? Lo conoce todo el mundo. Sí. Sí. Bueno, me imagino que... No sé en qué momento se ha hecho para popular, pero... Por culpa de ello, creo que lo tiene por Scotland con su librito. ¿Tú crees? Pero nunca... No sé. Es que hasta ahora yo que... No sé. Pero luego, aparte, es que claro, durante los eventos de soldado de invierno, en infuria tuvo que hacerse pasar por muerto porque lo estaba... Es que tenía que ver eso para que lo conozca todo el mundo. Todo el planeta. Una cría que está ahí... Igual hubo una orden de búsqueda y captura que salió por la tele y yo... Pues sí. Mira, vamos. Bueno, vale, vale. Y... Vale. Y... Las brujas. Ah, sí. Fue un hechicero. Magia. Y... Bueno, pues muy bien, ¿no? No sé. No sé. La verdad es que tiene buena pintilla. Yo no me esperaba nada y me hizo gracia el trailer. Sin más. Sí, bueno. Tampoco es que sea la locura. La veré. Mismarrel me gustó, pero... A mí no me triunfó, eh. Tampoco me emocionó. A mí no me gustó, ya lo digo. Y es que no sé si ni la acabé de ver. Y entonces, pues bueno, de esta pelita realmente no espero mucho. Tampoco. Mucho. Entonces... Entonces, pues a poco que hagan. Un poco más. Eh... Kamala Khan siendo, digamos, el... El recurso cómico de la película. Sí. Luego el dramático, o sea, la relación entre ellas dos. El drama entre... Mónica Rambo y... Mónica y Carol. Que se llevan mal, porque supuestamente era amiga de la hija. Bueno, pues este personaje salió ya en... Primera Capitana Marvel en los 90, que era la niña. Exactamente. Luego cuando la madre murió, pues ella estaba desaparecida, ¿no? Claro, claro. Hubo el salto este de cinco años, que ya regresa. Y le tiene como un poco de rencor, ¿no? Claro, porque al final puede que le culpee de que su madre, siendo la mejor amiga de Carol... Estuviera desaparecida y tal. Pues estuviera muriendo de cáncer y ella no estuviera allí para apoyar a su amiga. Sí. Y bueno, pues veremos la villana. Tampoco sabemos las motivaciones, todavía está muy... Y luego el personaje este, que es actor coreano. Que sale muy poquitito en el tráiler. Que es así jovencito. Tampoco sabemos mucho. No, la verdad es que no hay muchos detalles de la película. Habrá un momento musical, en teoría. Ahí sí. Bueno, se lanzó una sinopsis oficial. ¿Qué nos dice la sinopsis? Pues que en The Marvels, Carol ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree. Y se ha vengado de la inteligencia suprema. Vale. Pero unas consecuencias imprevistas se hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. No sé de qué manera estará desestabilizado, me imagino que sea por temas políticos... O el chasquido, ¿no? Al final, en la Tierra se han vuelto locos por la gente que ha vuelto. Imagínate... El chasquido, claro, afecta a todo el universo. Pues sí, me imagino que... Por ahí irán. Por ahí irán los tiros. Cuando las obligaciones de Carol la envían a un agujero de usano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de su superfan en Jersey, Kamala Khan. También conocida como Miss Marvel, y los de su sobrina, a la que llevaba tiempo sin ver, la capitana Monica Rambeau. Juntas, este insólito trío deberán formar equipo y aprender a trabajar unidas para salvar el universo como The Marvels. Bueno... Pues es muy interesante. Pues sí, lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno... Parece que este agujero de usano es el... Sí, es lo que están investigando, ¿no? El que desencadena que puedan intercambiarse de sitios una y otra. Y no el brazarete, como estábamos diciendo al principio del vídeo. Bueno, puede provocar el brazarete, ¿puede provocar eso? Podría ser. O sea, nunca lo sabemos, nunca lo sabemos. Aunque tiene sus poderes. Bueno... Otra más de Marvel, no sé. Veremos primero Borden de la Galaxia, luego 3, luego de Marvel, a ver qué tal. Por medio de Invasión Secreta. Por medio de Invasión Secreta. Será muy importante. Claro que va a ser muy importante Invasión Secreta. Esta serie, miniserie, 6 capítulos creo que son. Que llega en agosto... No, en junio. En junio. En junio. Que llega en junio a Disney Plus. Y entonces, lo que pase ahí, probablemente ligará con... Debería, debería de... Con... De Marvel, Capitán de Marvel. Debería de ligar con ellos. Lo que pasa es que, ya te digo, me tiene un poco perdido. Porque... Sí, porque además que el tono de la serie... Bueno, el tono que le han dado en los trailers de las series, como muy de espía, rojito oscuro. Y aquí es todo... Todo... Lucecitas, colorines y happy. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, para estar ligado. Eh... Vale. Pregunta importante. ¿Crees que habrá cambio generacional? ¿Cambio generacional? Sí, claro. En Danvers ya le damos la patada y que sea Miss Marvel la nueva Capitana Marvel o... La nueva... ¿No? Pues todo... Yo me imagino... Yo me imagino que depende un poco de la... De los resultados de la película. ¿Tú crees? No, hombre. Me refiero a la propia película. Es que... Claro... Antes de... Hay que... Sí que hay que reconocer que hay mucho... Capitán América ahora es otro... Hay mucho hate con Bill Larson. No sé si habrá firmado para más pelis. Eh... A ver... Yo espero que no. Que no haya... Que cada una... Tenga su propio espacio. Tenga su propio espacio. Por eso yo creo que... Que no es incompatible que... Sí, una puede tener un rollito más cósmico y otra más en la Tierra, ¿no? Claro. O sea, no creo que... Que le va de... Coger y pasar el testigo... Bueno, chicos, lo han hecho con Capitán América. Lo han hecho con... Pero con Capitán Amarvel. Ojo de alcohol, más o menos. Capitán Amarvel. Lo han hecho con... Con Vida Negra, más o menos. Solo la hemos visto en... Cool, lo han intentado. Solo la vamos a ver... O sea, la hemos visto en dos pelis. A Capitán Amarvel. Si no cuentas la escena post-créditos de... O sea, si no contamos escenas post-créditos, Solo la hemos visto en dos pelis. Y en Endgame apenas... Tuvo protagonismo. No sé, yo estaría... Estaría hoy en una peli en la que Capitán Amarvel tuviera más peso en la historia. No sé por qué han apostado por... Por una película grupal. Eso es una buena pregunta. Pues Capitán Amarvel 2. Es de Marvel. Claro. Exactamente. No sé. Eso es una buena pregunta. No lo sé. Bueno. Se la haremos en... Se la haremos y participamos en alguna de estas... Una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Muy bien. Pues bueno. No sabemos qué más contar. No. Que pongáis un like. Si has llegado hasta aquí. Tío. Meter el like. Y... Dejanos tus comentarios. Si os ha gustado o no el trailer. Dejanos tus comentarios. Si te ha gustado el trailer. Comparte. Suscribete. Suscribete. Y... Nada. Decir qué ganas tenéis de ver la peli. Yo... Pfff. El 1 al 10. De ganas. Le meto un 7. O un 6. 6 y medio. A Guardianes sería un 8. Le tengo ganas. Y... Y esta pues un 6 y medio. O sea, la veré pero sin más. ¿Eh? Yo creo que la primera. Solo la he visto en el cine. La primera vez y no he vuelto a verla. No. Yo sí que la he vuelto a ver. Creo. Y no estaba mal. No. ¿Sabes lo que me falló? Que no tuviera un... Como un villano a la altura. ¿Sabes? Cuando ya le ves que... Ya. Si que está... Cuando está normalita ya mete caña. Pero ya en plan... Saiyajin. Ya no hay nadie que se le ponga en medio. Si. En cambio es... La primera manera de que... De poder, digamos, tener un poco a rayada con los... Si. Con el limitador ese. Si. Pero luego no hay nadie que... Que esté a la altura. Bueno, la verdad es que... Yo creo que ahora mismo dentro del UCM hay pocos personajes que puedan... Ya. Pero obvio que sé. Thor también lo has visto superpoderes. Y te han puesto a... A Gorr, ¿no? Que le joder que le mete caña. Si. Eh... Todos estos, ¿no? Pones al... Doctor Stenis y te ponen a Bruja Escarlata. Te pones... Sabes, ¿no? Como... Siempre te ponen ahí un tío... O sea, un tío, ¿no? Un personaje que... Con Capitana Marvel no lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho. Lo han hecho como... Sabes que... Da la impresión de que es el personaje más poderoso de... De todo el UCM. Ajá. Aunque bueno... Ya sabemos como... Que es Bruja Escarlata en realidad, pero bueno. Ya sabemos como termina la variante de Capitana Marvel en... En Doctor Strange. Eh... Capitana Marvel... Hay una variante de Capitana Marvel. ¿Quién? Eh... Rambo, la... 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 La amiga... Es la que llegó a hacerse Capitana Marvel. Sí, vale. Sí, es verdad. Que lleva su... El traje verde de Kree. Sí, bueno. Pero veamos... Que no es esta. Es otra. Es otra. Es una variante. Es una variante. O sea, que... Digamos que dentro del universo... Eh... Tierra 616... Es... Poquito se le ponen ahí... Sí, sí. Bueno... Igual los... Los... Celestiales. Igual Adam Warlock. No los hemos visto en acción. Y Adam Warlock... Tampoco. Tampoco. O sea... Igual Icarus. Eh... 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 Bueno. Bueno. Pues nada. Que comentéis. Hasta luego. Hasta luego. Tampoco.